Ustedes recordarán que hace algunas semanas estuvimos conversando con los especialistas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego sobre una estrategia de emprendimiento de la mujer rural e indígena. Se quería convocar, ustedes recordarán, a organizaciones para que postularan a través de sus proyectos a unos fondos, unos fondos concursables que les iban a permitir desarrollar sus proyectos. Bueno, en el marco de esta estrategia ya se han elegido a más de 3.000 productoras y ya comenzaron a entregarse los chequecitos para que puedan desarrollar esos lindos proyectos que se han presentado. Nos acompaña Fernando Loaiza, Jefe Nacional de las Unidades Regionales de Agroideas, que está empapadísimo de este tema y han liderado todo este proceso. Fernando, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias. Y nos acompaña también la señora Marlene Lapo, ella es presidenta de un emprendimiento, una asociación, ¿no es cierto?, de productores de biofertilizantes en San Pedro, Caleta de Carquín, que el año pasado fueron organización beneficiaria y nos va a contar qué significó para su organización este estímulo económico. Marlene, bienvenida. Buenos días. Un gusto. Gracias, el gusto nuestro. No, imagínese. Fernando, los cheques comienzan a entregarse. Cuéntame cómo han elegido a las 3.000 organizaciones. Sí, el día de hoy en realidad es el inicio de la ejecución ya de los planes de emprendimiento de estas mujeres organizadas. Bueno, ha sido un proceso relativamente corto, digamos, porque ha permitido que las mujeres que estén organizadas puedan proponer las alternativas de solución a través de un plan de emprendimiento, ¿no? Y el programa ha evaluado ya de más de 299 planes presentados. Esperamos que sean entre 240 y 250 planes que pueda beneficiar a más de 2.800 mujeres, ¿no? Entonces... Pero en mi cálculo son 3.000 productoras aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, así es. Son 3.000 productoras aproximadamente. La idea es de que el día de hoy se va a hacer la primera entrega simbólica, digamos, para mostrar el inicio del trabajo. Pero no solamente es la entrega del cheque porque ya estamos suscribiendo los convenios y eso implica que hoy empieza la entrega y mañana empieza la ejecución. Inmediatamente. Es inmediato. Es inmediato de ejecución. Obviamente el tiempo está entre 6 meses y 12 meses, ¿no? Fernando, preguntas muy concretas para que quienes no pudieron estar en la entrevista que tuvimos la vez pasada entiendan este esfuerzo del Midagri. ¿A qué se dedican las organizaciones elegidas? Sí, son organizaciones que estén legalmente constituidas, que desarrollan actividades agropecuarias o, en este caso, relacionadas a la producción agropecuaria. Por ejemplo, mujeres que se dedican a la producción de cuyes... Por ejemplo, queso. Quesos, leche, café, cacao, miel de abejas. Por ejemplo. Que es una actividad que desarrollan las mujeres en mayoría, ¿no? Y que este año el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha destinado más de 28 millones para que justamente estas mujeres puedan tener una subvención que les permita fortalecer sus economías. ¿Es un fondo no reembolsable? Es un fondo no reembolsable que se cofinancia hasta en un 90%, es decir, no se tiene que devolver. Ellas ponen el 10% restante. Y el 10% puede ser valorizado en mano de obra, en sus predios mismos. Claro, no tiene que ser dinero en efectivo. No necesariamente. ¿No? No necesariamente, así es. Ok. Los fondos no son reembolsables, me decía Fracto, ¿no? Así es, no se devuelven. ¿Qué pasa si los emprendimientos no funcionan? Para esta etapa, digamos, hemos tenido una evaluación ardua. Se han presentado bastantes planes y ha habido una selección, ¿no? Por un grupo, un estado de evaluadores, ¿no? En el programa. Y nosotros tenemos una unidad de monitoreo que se encarga exclusivamente de hacer acompañamiento y verificación en terreno de que los recursos puedan ser empleados para el fin, para el cual han sido destinados, ¿no? Para acompañar todo ese proceso. Y además acompañar. Ahora, la versión del 2023 en la estructura de financiamiento se ha considerado un asesor. O sea, cada organización va a tener un asistente técnico, ¿no? Una última pregunta antes de ir con Marlene. ¿Es obligación de estas organizaciones estar dirigidas por mujeres? Sí, tenemos algunos criterios. Por ejemplo, que las organizaciones, además de estar legalmente constituidas, estén conformadas por lo menos 70% mujeres. Ok. ¿Y su directorio? Su directiva, que por lo menos sea el 50% de mujeres y de ellas, la presidenta y tesorera tienen que ser mujeres quienes dirigen. De acuerdo. Para que no haya ahí un sapo que les quite el espacio. Sí, pero para aclarar solamente, pero la organización puede estar del 70% mujeres, pero los participantes en el plan de emprendimiento tienen que ser el 100% mujeres. Ok, clarísimo. El enfoque de género es clarísimo en este caso, Fernando. Bueno, Marlene, no te he dejado de lado, solamente queríamos terminar esta partecita. Cuéntame del año pasado y cuéntame de tu organización. No, primeramente, mi nombre es Marlene Lapo. Gracias por la oportunidad. Encantado, Marlene, imagínate. Señor Carlos, la oportunidad que se nos da, porque es muy importante, obviamente, para nuestra asociación. Soy representante legal de la Asociación de Productores de Biofertilizante, San Pedro Caleta de Carquín, nosotros le damos una valorización a lo que es los desechos de pescado, esos desechos que eran botados antes, a la basura. Nosotros le damos una revalorización muy importante en transformación a hacer biofertilizante orgánico natural. Qué maravilla. Así es. ¿Y se ha podido demostrar que son muy eficientes en el trabajo agrícola? Exactamente. Nosotros, gracias a Midagri, a través del programa Agroideas, hemos sido subvencionados. Hemos tenido un staff de profesionales, obviamente, que nos han capacitado desde una asistencia técnica, habilidades blandas y, obviamente, esos lotes de biofertilizante que salen van al laboratorio por medio de esa asistencia técnica. ¿Cuánto biofertilizante producen al año, Marlene? Nosotros estamos procesando un aproximado de 4.000 toneladas de desechos a que sale, es uno por uno, a que resulta en ser 4 toneladas de biofertilizante ya para el mercado. ¿Cuáles son los canales de distribución? ¿Cómo llegan ustedes a los agricultores? Tenemos varias formas, nos reunimos con asociaciones, visitamos a agricultores, a sus fundos, a sus juntas de regantes, tenemos un Facebook, tenemos un WhatsApp, usted sabe que las redes sociales son muy importantes también y, obviamente, gracias a este programa Agroideas, hemos tenido esa publicidad, gracias a esas entrevistas, hemos hecho conocer grandes, así es. ¿Cuántas mujeres forman parte de la asociación? Nosotros somos un grupo humano de desarrollo sostenible de 8 mujeres empoderadas, así es. Somos 8 mujeres que nos levantamos temprano a poner el punche para ir a recolectar esos desechos para procesarlos. De acuerdo, cuando Agroideas, el año pasado les da el dinero de este fondo, a los que se hicieron acreedoras, claro, por un lado, bien, ahora tenemos dinero, pero por otro lado, ¿qué responsabilidad, Marlene? Exactamente, usted sabe, pero gracias a la habilidad de las mujeres también, hemos dado ese énfasis en poder salir adelante, porque nosotros empezamos con un poquito a tener que luchar para poder, que lo conozcan, para poder saber, es una responsabilidad tener, obviamente no tuvimos el dinero, pero tenemos las máquinas, tenemos que darles un uso, tenemos los envases que tenemos que utilizar, entonces fue una gran responsabilidad y la supimos, supimos romper esa barrera y hoy en día estamos donde estamos, por eso es que mi presencia aquí es para invitar a muchas mujeres que se animen, que se animen, ¿por qué? Porque hoy en día nosotros somos autónomas económicamente, ya para qué depender del hombre, si nosotros podemos salir adelante, eso es lo que yo les invito a las mujeres, que seamos empoderadas, que luchemos para sacar adelante a nuestra familia y decir pues que nuestro proyecto, tenemos cuatro razones muy importantes para nuestra existencia, como les digo, tenemos una, porque aportamos económicamente al hogar, dos, porque aportamos a la agricultura, porque nuestro biofertilizante orgánico natural ya no es que utilizar un fertilizante sintético, porque hoy en día, claro, y es muy importante para la salud, porque ya vamos a tener productos, frutos naturales, ya no, productos que nos hagan daño y lo más importante ahorita es que nuestro proyecto es amigable con el medio ambiente. Si yo fuese a un mercado o a un supermercado, Marlene, donde encontrar a una lechuga que tiene el sello de biofertilizante que ustedes compro. Orgánico, obviamente, porque es natural, es natural, ya no le va a hacer daño, es a base de pescado, de los residuos de pescado que eran botados a la basura, hoy le estamos dando una revalorización biofertilizante orgánico y es muy bueno porque, como les dije hace un momento, va al laboratorio, lo cual contiene NPK, que es lo esencial para la agricultura, nitrógeno, fósforo, potasio, micromacronutrientes y riquísimo en aminoácidos. ¿Qué pasa en el negocio si la pesca decae? Eso ha sido una, como se dice, contrapiesa. ¿Es cierto? Porque tenemos, bueno, recalcando y sacando a relucir, es que ahorita nosotros tenemos la facilidad de esa motito para poder recolectar, porque cuando no había nosotros la moto, por las ideas que obtuvimos, ¿cómo recogíamos? Tomábamos un suicidio, no había. Ahora recogemos por todo el lugar porque a partir del cambio climático, usted sabe que nos ha jugado el clima, calentado las aguas, la pesca ha estado muy impactada, es lo que afectó muchísimo. Entonces, a raíz de eso, nosotros también, no hay pescado, no hay biofertilizante y tenemos que lucharla ahí y eso es nuestra lucha. Tiene un proyecto lindo, Marlene. Y eso es lo que tenemos que ayudar a mitigar los impactos al cambio climático para poder obtener el biofertilizante. Totalmente. Fernando, de estos proyectos estamos hablando. Así es, así es. Es una muestra, digamos, del resultado del trabajo que han realizado ellas el año 2022. Esperamos que esta, bueno, no es que esperamos, vamos a continuar con esta estrategia del 2024 que ha tenido muy buenos resultados y el día de hoy vamos a tener, digamos, la entrega simbólica de los primeros cheques. ¿La ministra va a tener los cheques? Va a estar presente la señora ministra, pero también están viniendo representantes de las 30 primeras organizaciones para que puedan recibirlo personalmente. ¿Algunas de comunidades indígenas, Fernando? Hay comunidades indígenas, hay asociaciones también y hay comunidades campesinas. Qué bárbaro. Y también va a haber una muestra de los resultados de trabajo del año 2022. Es una pequeña feria en la cual van a exponer el trabajo. Y para ver que los recursos... ¿Habrá biofertilizante o no en la feria? Va a estar teniendo una muestra biofertilizante. De todas maneras. Buenísimo. Gracias a ambos. Gracias al Estado a través de ustedes y gracias a las mujeres, que si las mujeres manejaran más las cosas serían diferentes. ¿Eh, Marlene? Obviamente, iba a ser así. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, señor Carlos. Y saluden a todo su equipo. Gracias a usted y que se repita la invitación. No, se repetirá. Cuando tengan el biofertilizante así para comercializarnos, traen un poquito para conocerlo. Ya lo tenemos, lo que le comento, que ha sido llevado para la feria. Buenísimo. Usted va a estar en la feria, le invitamos, ahí lo va a ver, para que lleve. Me encantaría. Y utilice sus macetitas y sus flores, lo que desean. De acuerdo. Muy bien, le tomo la palabra porque en mi casa hay muchas macetas, así que nos va a venir. Y es muy natural porque puede estar comiendo y puede estar poniendo porque es natural. Imagínese. No le va a perjudicar en nada. Marlene, son ustedes unas tromas nuevamente. Te saludos a tu equipo, a tu equipo, a toda tu asociación. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. De parte también de nuestra asociación. Fernando, gracias también a tu equipo. Gracias a ustedes por permitirnos mostrar el trabajo que están desarrollando en el programa. No, cuando las cosas están bien hechas hay que mostrarlas. Y con claros ejemplos que sí dan resultados, ¿no? Porque al final de cuentas las mujeres en este caso son las actores o actrices de su propio desarrollo. Muy bien. Muchas gracias. Ok. Muchísimas gracias.